Bueno, aquí ya tenemos la válvula, tenemos el teflón, aquí nosotros tenemos este Stilson, obviamente le llamamos Stilson nosotros aquí, por lo menos aquí en la Ciudad de México, estamos en el Estado de México, esto lo que es un perico, lo llamamos así, pero bueno, vamos a proceder y ahora quien nos va a ayudar, tenemos la presencia de Samantha, buenos días Samantha. Hola, hola, buenos días. Gracias. Y pues ella va a proceder a hacer, nos va a dar una pequeña explicación en la forma de cambiar esta válvula. A ver Samantha. Sí, quiero que me acompañen a cambiar esta llave nariz, aquí ya hicimos el corte del suministro, sigue cayendo poquita agua, pero ya se cerró la general, entonces ya es como poquita agua la que está cayendo en la línea, pero aún así vamos a poder cambiar nuestra llave. Primero vamos a colocar nuestra llave Stilson, la vamos a sujetar, para hacer contra. Ahí ajustamos la Stilson, después posteriormente con el perico vamos a hacer, en contra de las manecines del reloj vamos a aflojar nuestra llave nariz. Contamos con la fortuna, con la compañía de Samantha que nos está apoyando. Listo, ahí está, entonces vamos a hacer la manera de aflojarla. Ahí está, eh, para que vean que las mujeres también podemos. Claro. Ahí está, ahí se ve, quien diga que no, las mujeres también. Ahí está. Aquí que vamos a necesitar, para evitar aquí el contacto de metal con metal, lo que vamos a hacer es aplicar la cinta de sol en nuestra nueva llave. Entonces yo por lo regular, pues le doy, le doy cinco vueltas, pues como la cantidad justa que llevan estas llaves. Entonces ahí va, una, dos, tres, cuatro, cinco. Ahí hacemos el corte de la cinta de sol. Vamos a proceder a enroscar. Como todavía está cayendo el agua, lo que vamos a hacer es que esté abierta la llave. Nos cercioramos que esté abierta. Está abierta, entonces vamos a proceder a acomodar y a rascar. Recuerden, se tiene que rascar en el sentido de las manecillas del reloj. Aquí vamos, estamos viendo como el peflón quedó muy bien. Vamos, vamos. Aquí donde no se siente más dura, ya nada más le vamos a dar el llegue. A ver, llave etérica. Vamos a ver si ahí es suficiente. Ahí está, entonces. La cerramos. La cerramos. Verificamos qué tal quedó. Y ahí está. Cómo lo ven, chicas. Bueno, pues ahí es que quedó. Gracias, Amarta. Antes y después. Exacto. A sus órdenes. Bye. Hasta la próxima. A sus hábito. ¡Gracias! ¡Gracias!